Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les voy a mostrar a continuación imágenes de nuevas figuras para la línea Transformers Studio Series Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a Cliffjumper de Transformers Bumblebee Bueno, pasamos a la siguiente imagen Este es Soundwave de Revenge of the Fallen Acá está Topspin de Dark of the Moon Y acá podemos ver en su modo vehículo a Cliffjumper de Bumblebee la película Bueno, acá podemos ver a Soundwave junto con su escenario Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot Bueno, acá también podemos ver su modo robot Acá en primer plano su modo robot Bueno, acá podemos ver uno de sus brazos Bueno, acá podemos ver a Topspin de Dark of the Moon junto con su escenario Y acá podemos verlo en modo robot Y bueno, acá podemos ver uno de sus cañones Bueno, acá podemos ver otra de sus armas En este caso es una especie de pinza Y acá en su modo vehículo Bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo Visto desde el costado Desde el costado izquierdo Y acá podemos ver nuevamente a Cliffjumper de la película de Bumblebee Y acá podemos ver a Cliffjumper junto a su escenario Bueno, como yo ya dije Y como todos sabemos Todas las figuras de Studio Series vienen con escenarios Y bueno, acá podemos ver uno de sus brazos transformado en cañón Y acá podemos ver el modo vehículo de este Cliffjumper Desde el costado izquierdo Y bueno, esa harán toda la imagen Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao